hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 567 de febrero de 2024 y hoy sí que tiene sentido que diga la fecha porque te voy a hablar de uno de los proyectos de los que estuvimos hablando a finales del 2023 que era pues algunos retos de programación para este 2024 hicimos varias votaciones y en una de esas votaciones surgió la de hacer un bot de telegram y posteriormente en una segunda votación surgió la idea de hacer un bot de telegram para gestionar contenedores docker y de esto va exactamente este episodio te voy a hablar de cómo va a ir este proyecto cómo puedes participar en él mejor dicho cómo debes participar en él porque es necesario que participes y un poco pues las bases la organización etcétera etcétera pero sobre todo y quiero insistir en ello se trata de un proyecto colaborativo en el que es interesante que participes en el tema de la programación pero es mucho más interesante que participes también en la parte de las ideas y sugerencias para que no solamente se quede en que tú mejoras tus habilidades de programación sino también en construir un proyecto entre varios digamos que sería imitar el kernel linux sería imitar la programación del kernel de linux haciéndolo entre varios pero en menor escala evidentemente vamos poco a poco ya llegaremos al kernel así que nada vamos directos al turrón y te voy a explicar sobre este proyecto cómo puedes participar etcétera etcétera y parto de lo primero y principal qué es esto del docker bot bueno pues el docker bot no es ni más ni menos que un bot de telegram implementado en python bueno que implementaremos entre todos en python para gestionar contenedores docker pero no solamente gestionar contenedores docker sino también para estar informado de qué es lo que está sucediendo en tus contenedores docker es decir si en tus contenedores docker pues por ejemplo uno de tus contenedores cae o se levanta o se crea un volumen o se destruye un volumen bueno pues se trata de estar informado de todo esto este sentido este bot pues tiene varias características por un lado está la característica de estar informado de qué es lo que sucede y por otro la de poder darle órdenes al bot para que realice determinadas acciones así que tenemos un bot que es tanto activo como proactivo y esto es la parte del de lo que es docker bot y de qué va todo esto bueno pues como te decía en la introducción se trata de un proyecto colaborativo un proyecto donde dependiendo de tus conocimientos de programación pues empezarás a programar en python si tus conocimientos son nulos o muy bajos o mejorarás en tus conocimientos de python en tanto en cuanto pues vamos a hacer un proyecto entre todos con ello te quiero decir que es interesante que semana a semana vayas haciendo cada uno de los capítulos para poder ir avanzando poco a poco en el mismo dicho esto además de aprender a programar en python o mejorar tus conocimientos en python vas a mejorar en otras cosas porque otra de las patas que tiene este proyecto es encapsular todo digamos contenerizar este bot en un contenedor meterlo todo en un contenedor docker y la idea de meterlo todo en un contenedor docker es para poder desplegarlo en la nube o donde tú quieras por lo tanto además de poder relacionarte con el socket de docker poder relacionarte con docker también vas a poder o vas a aprender a hacer tus propias imágenes en el caso de que no lo sepas y en el caso de que lo sepas lo vas a hacer de forma particular porque lo vas a hacer con poetry bueno partiendo de poetry y luego además pues otra de las patas es que vas a aprender o vas a mejorar tus conocimientos de linux en tanto en cuanto vas a aprender a hacer usuarios de linux para alpine linux vas a poder también o vas a conocer un poco la api de telegram para poder enviar mensajes para poder interactuar con telegram en fin que como ves es un proyecto bastante completo y que vamos a poder sacar bastantes cosas sobre el ritmo del proyecto la idea del ritmo del proyecto es hacer un capítulo cada semana de manera que esta semana te propongo hacer el capítulo te propongo lo que tienes que hacer para el capítulo siguiente y en la semana siguiente lo que voy a hacer es mostrarte en un vídeo qué es lo que he hecho yo para que tú veas si lo que tú has hecho como te diría yo es similar a lo que he hecho yo es mejor que lo que he hecho yo o es distinto completamente de lo que he hecho yo cualquier cuestión vale si es completamente distinto o si es mejor o si es diferente pues simplemente tienes que proponerlo y lo siguiente si no quieres simplemente lo único que quieres es programar pues lo que puedes hacer también es participar en el proyecto subiendo tu código aguija porque esto es algo que lo he dicho hasta ahora todo el proyecto va a estar alojado es mejor mejor dicho ya está alojado en github en concreto en github.com barra atareado barra docker bot y está organizado de la siguiente manera que esto lo puedes ver en las notas del podcast está organizado de forma que tendrás cada capítulo es capítulo guión bajo 00 capítulo guión bajo 01 capítulo guión bajo 02 y cada uno de los capítulos está en una rama y cada rama está capítulo 00 barra atareado capítulo guión bajo 01 barra atareado porque porque estos son corresponden a mis soluciones luego puedes subir ahí haciendo un pull request también porque esta es otra de las partes interesantes que si hasta el momento no habías trabajado nunca con github o no habías trabajado nunca con kit pues ahora es el momento de aprender también a trabajar con kit y en este sentido bueno pues sube tu código también para enriquecer el repositorio y que el repositorio sea más potente no solamente esto sino que conforme vayamos viendo las soluciones que hemos aportado es posible que vayamos creando un único capítulo 00 que sea un merge de los distintos capítulos donde cada uno aporta una solución mejor que otra en fin como ves es bastante interesante cada cuánto sale un capítulo bueno pues cada capítulo es una semana tienes una semana para resolver lo que yo te diga en la semana anterior los cinco primeros capítulos ya están maquinados puede ser que los dos últimos varíen pero ya están ahí pensados en el sentido de que por los primeros capítulos que son capítulos de partida pues será necesario hacerlos para pues poner una piedra sobre la que cimentar nuestro docker bot pero simplemente es una primera piedra a partir de ahí vamos creciendo es posible que el capítulo 4 y el capítulo 5 varíen en función de lo que veamos en los capítulos anteriores porque a lo mejor en un capítulo alguien tú propones una idea para mejorar el bot y entonces es cuestión de añadir algunas características que yo no había pensado evidentemente esto tiene más soluciones que lo que te puedas imaginar así que es interesante que participes tanto en la programación como en las sugerencias como te digo el ritmo del proyecto es un capítulo yo cada semana sacaré un vídeo donde resolveré el capítulo de la semana anterior y además te diré qué es lo que hay que hacer para la semana siguiente con lo cual ya lo tienes respecto a los primeros capítulos decirte que yo lo que tengo planteado son los siguientes el primero es la configuración de python en visual studio code no solamente de python también se trata de poetry porque vamos a gestionarlo todo con poetry yo creo que es una solución muy interesante y que creo que vale la pena en el segundo de los capítulos lo que vamos a ver es la implementación de la clase telegram que la clase telegram lo que va a hacer básicamente es relacionarse con telegram primeramente crear una clase telegram que va a ser la encargada de enviar mensajes primero mensajes muy sencillos como pueden ser los eventos que se producen en docker y luego ya iremos complicándolo porque tendrá que interactuar con nosotros en el tercer capítulo lo que veremos será la conexión con el dock con el socket de docker y no solamente esto sino que aprovechando lo que vimos en el capítulo anterior en el capítulo de la creación del bot de telegram bueno mejor dicho de la clase telegram lo que vamos a hacer es que cada vez que se produzca un determinado evento por ejemplo que se destruya un contenedor que nos envíe un mensaje en el cuarto capítulo que vamos a ver es cómo configurar nuestro bot mediante tomml t o m l t o m l bueno pues que es tomml tomml es un archivo de configuración un archivo de configuración que tiene unas características especiales y porque con este archivo de configuración bueno pues porque este es uno de los digamos una de las características de las últimas características que se han añadido en python que es la gestión de los de los archivos de tipo tomml así que lo vamos a hacer con esto y luego la quinta va a ser implementar una clase que gestione los eventos de docker en base a la configuración estos son los primeros cinco capítulos ya te digo que los últimos dos el de la configuración en tomml y lo de la implementar una clase que gestione los eventos puede ser que varían en función de lo que veamos en los primeros capítulos pero bueno así está respecto a la organización como te decía todo se gestiona a través de github cualquier idea que tengas abres un issue en el proyecto cualquier sugerencia un issue en el proyecto de docker de docker de docker perdón de github y luego puedes subir tus tu código al capítulo seguido por tu nombre tal y como ves en las notas del podcast respecto a la participación bueno decirte que para hacer esto estoy partiendo de visual studio code y tú dirás como dijo el otro día gabriel como estás loco estás amenazando la sostenibilidad del open source haberte decantado por visual studio code en vez de neo beam bueno no es exactamente así tampoco gabriel me dijo eso evidentemente pero no es esto el hecho de partir de visual studio code y en esto coincidimos los dos es que bueno pues se trata básicamente de llegar al máximo de audiencia posible al máximo de personas que quieran aprender python o que quieran profundizar en sus conocimientos de python o que quieran profundizar en sus conocimientos de hacer este tipo de proyectos o profundizar en docker en fin cualquier cosa pero el objetivo es aprender python aprender python y este tipo de cosas pero claro si te digo no pero esto hay que hacerlo con neo beam pues evidentemente es un problema en este sentido porque vas a tener que aprender por un lado neo beam y por el otro lado vas a tener que aprender a utilizar python o vas a tener que aprender python así que bueno he decidido visual studio code porque entiendo que es uno de los editores pues más utilizados y como es un editor de los más utilizados y que está al alcance más gente pues por eso voy a hacerlo en este pero ya te digo que no es un santo de mi devoción y aunque vaya a intentar hacer todos los episodios directamente grabados con visual studio code tampoco me comprometo porque es muy fácil que se me vayan los deditos y terminen neo beam así que nada esto es un poco todo el proyecto ya te digo los tres primeros capítulos están ya disponibles quiere decir está disponible el código yo te recomiendo que no lo veas quiere decir eso ya depende de ti pero si quieres allí están en el en este o sea quiere decir la próxima semana para el próximo lunes tienes el fin de semana incluso por delante se trata de que hayas instalado y configurado python en visual studio code que hayas configurado el proyecto y que ellas pues configurado también con poetry esto es importante hace poco dediqué un episodio del podcast a poetry y creo que le he dedicado algún vídeo pero bueno en este primer vídeo verás más cosas sobre poetry etcétera etcétera yo te recomiendo que lo utilices pero aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera de hecho una de las ideas de utilizar docker es utilizarlo con poetry es decir vamos a utilizar poetry precisamente para crear ese contenedor docker y yo creo que con esto más o menos te ha dado una visión general de todo lo que es el proyecto de cómo puedes participar decirte que es fundamental la participación que es necesaria que es necesaria no solamente la participación de programación sino también la propuesta las ideas las sugerencias todo eso es fundamental para que este proyecto vaya adelante y vaya creciendo vamos a ir poco a poco como al visto empezamos de cero empezamos configurando visual studio code luego el siguiente capítulo es crear una clase en telegram o sea que vamos de poco a poco recordarte que tiene las píldoras pitónicas para cimentar un poco para fundamentar tus conocimientos en python así que aprovéchalo y yo voy a intentar por lo menos los primeros capítulos ir lo más lento posible para que todos los conocimientos se sienten y creo que con esto es todo lo que te quería contar recuerda que para el próximo lunes es fundamental que ya tengas configurado tu visual studio code o si no podrás ver cómo lo configuro yo bueno verás cómo o qué extensiones estoy utilizando y cómo consigo configurar visual studio code con poetry y crear las primeras cositas así que nada esto es un poco todo lo que te quería contar te animo a que participes creo que es fundamental y creo que es súper interesante sobre todo por todas las patas que tocamos aquí así que nada te invito a ello y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo la verdad es que me lo estoy pasando pipa con esto con este proyecto en particular pero bueno recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosas habituales que puedes participar en telegram en win tablet info decirte que es fundamental que pues apoyes un poco el proyecto el proyecto atareado punto es y para ello pues tu valoración ya sea en ebox en apple podcast en spotify sobre todo en spotify si puedes participa en las encuestas esta semana voy a poner una encuesta donde voy a preguntar si vas a participar en el proyecto o no vas a participar me interesa muchísimo porque evidentemente esto pues lo hago para para colaborar entre todos para colaborar entre toda la gente que participa en esto así que me parece súper interesante y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con python y docker bot mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves en el que te voy a hablar sobre batalla de editores visual studio code paichar y neobim ahí lo dejo nos vemos el próximo jueves hasta luego porque no y y y y y y y y y